¡Suscríbete al canal! ¿Seguro que es nuestro destino? El conductor de transporte dio las coordenadas a través de canales seguros. ¡Dios! Entonces nos reuniremos con alguien más que con el ejército. ¡Lanza una masa! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Te duele! ¡Están ahí escondidos! ¡Tienen nuestra masa! ¡Avanzo! ¡Chúpate esa! ¡Ya no registro mucho más! ¡Eso no sepunto lo tienen bajo control! ¡No dejéis de presionarlos! ¡Arriba, venga! ¡Prepara los estimulantes! ¡Activando estimulantes! ¡Dadle duro! ¡Voy a disparar! ¡Nos disparan! ¡Nos hemos despejado grandicamente del rumbo! ¡Deberíamos preocuparnos, señor! ¡El conductor del transporte dice que las alteraciones en la ruta llegan del control de la millón! ¡Usa canales cifrados! ¡La ruta original debe de ser! ¡Qué demonio! ¡Ves como un terremoto! ¡Es de mi revolución! ¡Está en el medio de volver! ¡Es una embolgada, señor! ¡Ajulianos! ¡Están aguantando la posición! ¡Estimulantes! ¡Estimulantes! ¡Orbe de escudo! ¡Ahí! ¡Debilítalo! ¡Elevando! ¡Escudo arriba! ¡Ahora que está débil! ¡Estos llevan escudos! ¡Aquí hay un bombarde! ¡Van a la defensiva! ¡Gargo! ¡Granada! ¡Gargo! ¡Gargo! ¡Prepára los estimulantes! ¡Activando estimulantes! ¡Bombardeo ahora! ¡Explosivos en camino! ¡Dale duro! ¡Distracción! ¡Allí! ¡Masa desplegada! ¡Lanzando un dron! ¡No! ¡Bombardeo ahora! ¡Escondere! ¡Usa desplegada! ¡Bombardeo ahora! ¡Voy a atacar! ¡Desicargo Angelos! ¡H 선vido! ¡Uf! ¡Arrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bónardeo ahora! ¡Es un gran caer! ¡Esc Reports! ¡Arriba, venga! ¡Han bajado nuestra masa! ¡Oh, mierda, botón! ¡Esas cosas van blindadas! ¡Listo para actuar! ¡Debilidad el blindaje! ¡Necesitamos impulso! ¡Debilitando objetivo! ¡Cobertura, aquí! ¡Estimulantes! ¡Escudad ese sitio! ¡Dadle duro! ¡Escudos activados! ¡Se acerca el enemigo! ¡El escudo ha caído! ¡Elevando! ¡Más abajo! ¡Distracción, ya! ¡Esto nos distraerá! ¡La gente, ¿estás bien? ¡Esto son apliados! ¡Distracción perdida! ¡Curación en curso! ¡Va un dron aliado! ¡Estimulantes! ¡Activando estimulantes! ¡Dadle duro! ¡Destruid sus defensas! ¡Dadnos cobertura! ¡Apuntando! ¡Ahora que está débil! ¡Escudo arriba! ¡A tu cuerpo! ¡Granada! ¡Aguadrido! ¡Fuego enemigo! ¡Recargando! ¡Atacad fuerte la zona! ¡Misión de bombardeo confirmada! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Prepara los estimulantes! ¡Estimulantes! ¡Perdemos un dron! ¡Casi está vacío! ¡Están todos muertos! ¡Continuemos! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡La reunión es una trampa! ¡Nos han emboscado! ¿Emboscado? Este prisionero debe de ser muy importante. Eso creen los científicos. Nos han ordenado llevarlo vivo para que lo... ...estudien. Vamos, pasemos por el búnker. ¡Que despejante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos. ¡Gracias! ¡A cubierto! ¡Moveos! ¡Esos son nuestros chicos! ¡No tienen ninguna oportunidad contra ese sectópodo! Igualemos las tornas. ¡Vamos! ¡Bombardeo ahora! ¡Explosivos en camino! ¡Acabad con él! ¡Estimulantes! ¡Activando estimulantes! ¡Escudad ese sitio! ¡Debilidad el blindaje! ¡Arriba con él! ¡Desplegando masa! ¡Despliego un tron ayudante! ¡Debilidad por vivo! ¡Estos tienen blindaje! ¡Chúpate eso! ¡Chúpate eso! ¡Eso! ¡Estoy un punto de Speedo abajo con él! ¡Tienen nuestra basa! ¡Necesitamos impulso! ¡Debilítalo! ¡Estimulantes! ¡Ahora que estamos caídos! ¡Nos paré! ¡Estamos avanzando! ¡Granada de mano! ¡Maldición! ¡Dadle duro! ¡Prepara los estimulantes! ¡Activando estimulantes! ¡Elevando! ¡Están aguantando la posición! ¡Ven y cruz! ¡Necesito ayuda por aquí! ¡No dejéis de presionarlos! ¡Destruid sus defensas! ¡Debilitando objetivo! ¡Dadnos cobertura! ¡Escudo arriba! ¡Betido! ¡Granada! ¡El suelo! ¡Objetivos abatidos! ¡Ese vagón era el transporte! ¡Nuestro objetivo debe de estar allí! ¡Gracias! 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 ¡Está libre! ¡Un agente de X-Code! ¡Lo están controlando! ¡Dime! ¿Dónde está la base de X-Code? ¡Desplegando dron! ¡Estimulantes! ¡Estimulantes! ¡Masa desplegada! ¡Debilítalo! ¡Escudad ese sitio! ¡El enclave de X-Code! ¡Aquí estarás satisfecho! ¡Yo no me lo haré! ¡Vamos atravesando sus estudios! ¡Adelante! ¡A por él! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No podemos dejar que esa rareza de Mud-Jean conecte con el mosaico! ¿Vos qué? ¡Así es como se llama el hijo puto al que perseguimos! ¡Yo no lo llamaría así! ¡Están todos muertos! ¡Continuemos! ¡Aquí ha pasado algo muy chungo! ¡La gente puede hacer cosas horribles cuando está asustada! ¡Sí! ¡O cuando tiene hambre! ¡O cuando tiene hambre! ¡Lo tenemos! ¡Eh! ¡Bicho! ¡Alto! ¡Así! ¡Se está despegando equipo! ¡El hijo puta se duplicó! ¡A los dos! ¡Matadlos a los dos! ¡Hay enemigos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Reposicionamiento! ¡Debilidad el blindaje! ¡Atacad fuerte la zona! ¡Misión de bombardeo confirmada! ¡Dadle duro! ¡Necesitamos impulso! ¡Lanzando un dron! ¡Desplegando masa! ¡Activando este instrumento! ¡Comandante! ¡Vamos! ¡ ¡'Contactante! ¡A laume! ¡Las órdenes de Falk! Son recuperar al prisionero con vida, jefe. Bueno, ya no es un prisionero, ¿no? Nunca lo fue. Dios mío. ¿Tenían a un lector de mentes en el mando central? Debe de saberlo. Bueno, todo. Exacto. No me importa lo que quiera, Folk. Buscamos a ese hijo de puta y nos lo cargamos. ¡Enemigos atacados! ¡Aquí hay un comandante! ¡Necesito artillería! ¡Explosivos en camino! ¡Dadle duro! ¡Prepara los estimulantes! ¡Estimulantes! ¡Apuntando! ¡Voy a atacar! ¡Azul! ¡Se están pidiendo refuerzos! ¡Avá! ¡Mucha! ¡Oh, Dios! ¿Qué me está pasando? ¡Está congelado! ¡Bandando! ¡Más avá! ¡Orbe de escudo! ¡Ahí! ¡Escudo, arriba! ¡Destruid sus defensas! ¡Cuidado! ¡Arriba, venga! ¡Ahora que está débil! ¡Ahora que está débil! ¡Avíos a los escudos! ¡No me le ataquen! ¡Dale duro! ¡No me le ataquen! ¡No me le ataquen! ¡Necesitamos impulso! ¡Voy a disparar! ¡Distracción, allí! ¡Dron ayudante! ¡Van con escudos! ¡Debilítalo! ¡Dadnos cobertura! ¡Debilitando objetivo! ¡Escudos activados! ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Dadle duro! ¡Elevando! ¡Prepara los estimulantes! ¡Estambulantes! ¡Cuidado! ¡Ha pasado casi! ¡Ha sido! ¡Vamos a atacar! ¡Voy a atacar! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesitamos impulso! ¡Escudad ese sitio! ¡Ahora iba! ¡Venga! ¡No hace falta preparar el Sky Ranger para cargamento vivo, Barnes! ¿Se ha escapado? Da igual. Volvamos a casa. ¡Suscríbete al canal! Gracias.